Le contamos que funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron una inspección al edificio de la Contraloría para constatar las denuncias realizadas por los daños provocados durante las manifestaciones a la edificación del organismo de control. Funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en compañía del Contralor Pablo Selly realizaron una visita al edificio de la Contraloría General del Estado para constatar los testimonios de los actos de violencia ocurridos en las manifestaciones contra las medidas económicas del Gobierno Nacional. Con respecto a los documentos sensibles que reposaban en el edificio, el funcionario mencionó La reconstrucción integral de esto supondrá evidentemente un conjunto de medidas de tipo técnico medidas que incluyen la restauración de documentos físicos para lo cual deberemos proceder con las fuentes originarias y las cadenas de custodia de esos documentos y la compatibilización de los archivos informáticos de la institución con la documentación perdida. A decir del Contralor existirían dos informes del Cuerpo de Bomberos uno donde se menciona que el incendio habría sido provocado y el otro donde se realizan recomendaciones para que se haga un estudio de estructuras para determinar si el inmueble puede ser rehabilitado o demolido. Se usaron material de alto impacto inflamable. Tras esta visita las autoridades de estos dos organismos realizarán un informe con sus perspectivas. Entiendo que hay una amplísima agenda en donde estos organismos tienen reuniones tanto con instituciones de Estado como con instituciones de la propia sociedad civil de tal manera que puedan tener toda la información para que su criterio llegue a profundizar en todos los elementos que han incidido en una circunstancia que no solamente lesiona fuertemente a la institucionalidad pública del país sino que también ha sido desgarradora para el tejido social. Al momento más de mil empleados que trabajan en la Contraloría se encuentran distribuidos en 12 instituciones públicas hasta que se defina la situación del organismo de control. Informó Patricia Aldaz.